México tiene todo para generar más energía limpia y renovable. Para lograrlo, hacía falta impulsar nuevas inversiones. Estamos cambiando la forma de hacer energía. Somos el sexto país en el mundo con mayor capacidad instalada para la generación de energía geotérmica, que es la energía renovable que proviene del vapor de la tierra. Y con la nueva planta Los Azufres 3 Fase 1, cada día aprovechamos más esta energía limpia. Para saber más sobre cómo producimos energías limpias, visítanos en gov.mx-cener, Secretaría de Energía, Gobierno de la República. Gracias por ver el video.